La actividad la organiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y están en los preparativos finales. Aún falta por definir la fecha exacta y el lugar donde se llevará a cabo. La intención de la feria es incentivar proyectos emprendedores, principalmente ideas de jóvenes. Es una estrategia que hemos llevado nosotros a partir de la política pública de emprendimiento. Es la focalización de nuestra política de emprendimiento realmente. Nosotros hemos estado trabajando lo que es el CODE, que es Conozca Empresa, en los colegios técnicos de la región, donde hemos descubierto un talento de los muchachos realmente impresionante, con sus ideas de negocio y demás. Y lo que queremos es apoyar y más bien visibilizar a todos esos muchachos emprendedores que tienen una idea de negocio ya consolidada, que puedan presentarla, que puedan defenderla, que los pobladores de esta bella región puedan realmente identificar cuáles son sus nuevos empresarios, que además los empresarios que ya tienen algún sistema de asistencia que les ha dado el MEC o les ha dado alguna otra institución de gobierno puedan demostrar qué es lo que están haciendo, que podamos potenciar algunas de las iniciativas turísticas que les he comentado recientemente. El MEC pretende potenciar las ideas emprendedoras y darle seguimientos a una serie de proyectos para crear futuros empresarios. Y que entonces podamos tener una feria donde realmente el poblador de la región Brunca se sienta parte, empiece a adueñarse del sello de identidad regional que se ha creado para esta región, que podamos potenciar a todos esos emprendedores con la asistencia que se les da por medio de Banca para el desarrollo del INA, del BICID, de Procomer, viendo cada caso de qué es lo que requieren, pero sobre todo que sea un espacio de encuentro para que los pobladores de la región Brunca puedan visitar y ver cuál es el proceso productivo que se está desarrollando acá y vean que en la región están haciendo muy bien las cosas, se están haciendo de forma diferente y que por eso el gobierno de la República ha tomado esta región como una región piloto para todo lo que son procesos de desarrollo en el resto del país. Además, buscan trabajar en el encadenamiento productivo y que entre los mismos empresarios de la zona adquieran productos que necesitan. La feria es un proceso abierto, porque lo que queremos es que ojalá toda la gente de la región Brunca esté concentrada en el lugar que se está por definir de dónde será la feria, que puedan conocer todo ese nuevo parque empresarial, que puedan hacer negocios, que puedan tener ruedas de negocios con Panamá, por ejemplo, que podamos tener encadenamientos a lo interno de la región, hay gente que tal vez no sabe que hay un proveedor de mermeladas, pienso, y es lo que está fabricando de repostería en Zambito, y entonces lo que ocupa es un proveedor, entonces también queremos potenciar ese tipo de negocios. Hay actividades culturales, queremos potenciar también la parte gastronómica de la región, hay una riqueza diferenciadora culturalmente, que también se debe vender, y lo que queremos es que todos puedan participar, entonces es una actividad gratuita absolutamente, que va a tener, como decía, actividades culturales, habrá capacitaciones empresariales, habrá charlas motivacionales. Si usted quiere conocer más de la Feria Brunca Emprende, puede comunicarse con los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.